Hay una real emergencia en la ciudad como consecuencia de la escasez de sangre en la región. Por este motivo se recomienda que la gente en Buenaventura por favor tenga mucha calma y además sea muy tolerante con los demás y evitar accidentes sobre todo en las vías de Buenaventura. Prudencia y respeto por sus vidas en este puente de Reyes pidió la directora de la Cruz Roja en el puerto al indicar que ni los hospitales ni la Cruz Roja a nivel nacional cuenta con sangre suficiente para distribuirla a los centros asistenciales en caso de una emergencia. Desafortunadamente a nivel nacional no es solamente Buenaventura, a nivel nacional estamos sin este líquido precioso. Pedirle mucha cordura a la ciudadanía, a todos los eventos que asistan, que con la mejor cordura estar en estas festividades no tenemos sangre a nivel nacional. Indicó la funcionaria que la sangre que se dona en otras regiones está siendo enviada en ciudades como Pasto y Manizales por las ferias que se celebran por estos días. Me están mirando a ver cómo me apoyan desde Bogotá, pero Bogotá está dirigiendo todo este líquido para Pasto y Manizales que están en fiestas. La directora de la Cruz Roja invitó a los motociclistas, conductores de vehículos, para que tomen precauciones, pues los accidentes de tránsito son los que generan más necesidad de sangre.